Hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a Gana de Biogen Y bueno, estamos aquí en el capítulo 8 de Hyman Absolution Y... vamos allá Recuerdo que en el anterior capítulo llegamos a la ciudad de Hope Hope Y a ver que sucede ahora Jefe, creo que tienes que ver esto Oye, tienes que ver esto, en serio ¿Qué? Es un regalo, de un antiguo contacto, ya lleva un par de años oculto ¿Te suena a Verdi? Si le pusimos a un tipo Verdi de nombre en clave, normal es que haya volado Cuarenta y siete No te jode Dale al hombre pájaro lo que quiere Encontrada cuarenta y siete como sea Pues... El regalo de Bir Bir, 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 Bir Es lo mismo Bienvenido a Wal... Garmon o algo de eso era Mister Garmon o algo de eso Esto es una armería, por lo que estoy viendo No están en venta, hijo Ah, por cierto, he puesto los subtítulos, eh Son mías No, salvo que tengas un recibo Podría llevármelas No pareces un ladrón No sería robar Te diré lo que vamos a hacer Te las venderé si ganas En un concurso de tiro a una chica Depende de la chica Ni el mejor cazador valió la mierda al lado de allí ¿Qué es lo que mal es tú? Pues... Uy, qué arma va guapa esa, ¿no? Prisa ninguna, chavalote Vale, hay que zapotear esto Vale, una vez zapoteado Nosotros tenemos que ir al... Al dependiente este Vale Tenemos que coger ahora La tarjeta Muy importante, eh Os lo digo Por experiencia Entramos Nos venimos por aquí Aquí hay un arma, creo La cajamos Vale Y nos vamos por acá Nos agachamos, ¿vale? Tened cuidado Porque está la armería hecha El campo de tiro que diga Vale Aquí abajo Desbloqueamos Con la tarjeta que hemos cogido antes Vale Y... A ver Bueno, antes De nada Cogemos el cuaderno Cogemos la prueba Y... Cogemos Este arma Este arma es... Lo mejor No sé si algo se me olvida, eh Estoy pensando a ver Pero creo que no Bueno Bueno, pues ya está Volvemos Como podamos Tenés cuidado ahora, ¿vale? Eh... Mi recomendación es que Os vengáis Por acá Vale Deja de mirarme Puta hada maligna ¿Qué hada, tío? Putas hadas Diabricios Trolls Y creo que ese tío Ahora se mueve, eh Sí Vale La prueba que hemos cogido O el cuaderno Mejor dicho Era para esto Para la caja fuerte Esta llave Hay que cogerla, ¿vale? Y nos venimos Por acá Vale Y ya está A ver Con la llave Lo que vamos a hacer es sabotear Y a ver si podemos llevarnos Con la llave Vale Vale, vamos Ahora lo que vamos a hacer Es llevarnos A lo mejor que podemos hacer Porque Ganarle a la tía Podéis ganarle perfectamente Pero De verdad Es mucha pérdida de tiempo Lo digo en serio Guay Esta escena guay Esta foto Mola, eh Vale Ya nos podemos ir Vamos a recuperar el arma Así que Ya está chavales Esa ha consistido En este regalo De Bill Guay Ha estado En verdad No digáis que no Y simplemente Si os ha gustado La y favorita Nos vemos en el próximo Podéis haber hecho La prueba Con la mujer De disparar Pero Ya que hemos recuperado La llave Y La boteara Para que nadie os vea Que estáis cogiendo La arma Abrís La cogéis Y poco más Chao Cuidado No digáis que no No digáis que no No digan que no Que estáis cogiendo Gracias.